¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la denuncia? Bien, nosotros vinimos formalmente al Palacio de la Policía a poner nuestra denuncia por los hechos que ocurrieron anoche. Ustedes saben que lamentablemente perdimos vida, que ningún dinero del mundo puede comprar una vida humana. Nosotros saben que hemos estado sometidos a muchas presiones, precisamente parte, me imagino que de algún plan, y en nuestra villa que tenemos alquilada allá, donde nosotros hay familiares que están allá en la villa, recibieron muchas presiones anoche, de hecho amenazas hasta de secuestro, amenazas de toda la índole. Y parte, nosotros teníamos una persona de confianza, que esa es una persona que de muchos años ha sido mi confianza, una intimidad que tenemos de manera económica, mi madrasta, el cual nosotros hemos anunciado a través de nuestra compañía que hemos estado haciendo pago proporcionalmente, que hemos anunciado a través de nuestros medios de comunicaciones, ya sea Facebook, WhatsApp, y de manera en la oficina se ha orientado a la población de que nosotros sí estamos pagando de manera formal, pero por el proceso que hemos sido sometidos, nosotros le pidimos a la población que nos dieran un espacio de 10 días para continuar los pagos, y los pagos se han estado haciendo de manera gradual. ¿Qué pasa? Que precisamente por la presión... Deme un segundito, por favor. Júntame la puerta. Por favor. Júntame la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.